Este fin de semana debe volver la actividad del fútbol profesional en nuestro país, pero como sucede casi siempre, está en entredicho si se va a jugar o no la próxima jornada. Favol ha vuelto hoy día a repetir sus advertencias a la gente del fútbol, de la federación y de los clubes. Primero pagan o dan por lo menos un principio de acuerdo, fundamentalmente en Strongest y en Blooming, sino el torneo no volverá a jugarse a partir de la jornada número uno. Se comprometieron a solucionar y garantizar el funcionamiento a plenitud del tribunal, ya no lo han hecho. Como el tribunal de resolución de disputas no está funcionando porque hace seis meses que no les pagan y Favol no tiene donde presentar sus demandas, es que volvieron a ratificar que no permitirán reiniciar el torneo Apertura. Si el tribunal no está funcionando a plenitud, el torneo para nosotros no puede comenzar, no puede reiniciar eso. A ellos se suman los problemas en Blooming y especialmente la crisis que vive Diestrongues. Pero que se ha agravado con la renuncia ya total, o sea, ese club no existe, ese club está descabezado. La posición de Favol es firme y así se lo comunicaron a la Federación Boliviana de Fútbol. No se solucionan estos problemas de fondo que estamos manifestando y el torneo no vamos a permitir de ninguna manera que comience. Las deudas son del campeonato anterior, solamente dos clubes no debían del campeonato anterior y después la mayoría firmó unos acuerdos que iban a pagar por cuota. Al final no pagaron ni los sueldos de este campeonato ni las cuotas pendientes de las deudas pendientes del anterior torneo.